Ayuntamiento de Otompe Blanco da cabida al empleo temporal en Majahual, en el sur de Quintana Roo, para contrarrestar el efecto de la llegada del sargazo. Serán 22 personas que hasta el mes de septiembre estarán todos los días limpiando las playas de este destino. Lo anterior lo subrayó el tesorero municipal de Otompe Blanco, Miguel Cheluja Martínez. Como cada año vamos a atender la problemática en lo que a nosotros nos compete, que es la limpieza de las playas, y para eso ya se autorizó por parte del ayuntamiento la contratación de 22 personas para iniciar el programa de empleo temporal antes de lo que conocemos como Jueves Santo. Pues mira, va a estar trabajando a partir de la siguiente semana, como te estoy comentando, cuando menos hasta el 29 de septiembre, o hasta que termine la temporada según lo dispongan, pero por el momento se atiende la problemática, quedan a cargo del alcalde obviamente, y limpieza de playas en general. Zonas que, las zonas más pobladas, vamos a decir, donde va más el turista, y entonces vamos a estar atendiendo como cada año esa problemática. Esa adicional es la parte que le compete al ayuntamiento meramente, que es limpiar la playa. Sí, son 22 personas, es un programa de empleo temporal, cubierto con recursos propios del H Ayuntamiento. El gran problema para la costa maya es que aún las barreras sargaceras no se han colocado a lo largo de esta zona costera, y estamos a días de iniciar la Semana Santa, donde miles de visitantes, turistas extranjeros y nacionales, estarán acudiendo por días a Mahahual. La llegada del sargazo a estas playas lo que genera es que la gente tenga intoxicación por el alga marina y afectaciones cutáneas. En el medio ambiente genera mal olor el alga marina y también afectación a la fauna marina. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.